Hola Geeklog, seguimos aquí en la ExpoMovil y ahora nos encontramos en el stand de Cadillac porque tienen una sorpresa increíble, vamos a echarle un vistazo Don Igor, muchísimas gracias por recibirnos acá Contanos un poco de esta sorpresa que tenemos aquí a la par Manuel, muy contento porque tenemos el Lyric ya aprobado para la región para los dos países que manejamos, Panamá y Costa Rica lo tenemos por primera vez acá en ExpoMovil, ya mostrando para que se vayan familiarizando un vehículo espectacular Darnos más o menos de las características que trae el carro Mira, tenemos todo el lujo y el confort que tenemos o que estamos acostumbrados a que nos dé Cadillac Toda esa precisión, todo el legado que nos dejaron los creadores de Cadillac El Lyric es el primero que rompe la barrera de los vehículos eléctricos de la marca Es el primero que se lanzó oficialmente el año pasado 500 caballos de fuerza Y los 610 newtons de torque hacen una maravilla Además contamos por la batería, ya la conocí la batería Ultium En la plataforma de baterías Ultium que es última tecnología Esta batería que cuenta el Lyric es de 102 kilowatts de potencia Mucha grande Muy importante Pero no solo la capacidad de la batería, sino la facilidad de carga que tiene Que en 10 minutos vas a poder repostar, digámoslo así, en esos términos 125 kilómetros aproximadamente Este carro puede llegar incluso más de 190 kilowatts admite de carga Y su cargador interno, en la parte de la carga de corriente alterna Es de 19.2 kilos 19.2 Entonces, es una versatilidad de carga muy importante Bien, ya estamos aquí dentro del Lyric y vamos a ver los detalles del carro Viste la primera recepción que te digo Bonito, sí, el diseño que tiene ahí de frente, ¿verdad? Lo que más impacta es la pantalla 38.3 pulgadas en 9K 9K Ya no deja, nuestros televisores de la casa lo dejó atrás Si yo lo encendiera y le hubiera puesto la memoria Él acomoda completamente la distancia Ok, volante y todo Sí, el Easy Entry De una vez Sí, la entrada cortesía que es lo que es El asiento se maneja desde esta zona Empezando por ahí porque es lo primero que hacemos cuando vamos a acomodar un carro Claro Tenemos aquí para la inclinación Adelante, atrás, arriba, abajo Pero aquí, Manuel, tenemos algo muy curioso Que es el masajeador Entonces, si yo le doy el masajeador Vas a ver que en la pantalla Que me dé masaje Que me haga sentir más tranquilo, más relajado en un viaje Sí, la representación de la forma en la que está masajeando Entonces, voy a selecciono Y yo le digo que quiero un masaje lumbar Y me da un masaje lumbar Don Igor, me encanta la resolución que tiene esa pantalla Está genial Aquí lo que se hace con esta opción Es darle la posibilidad al conductor De que tenga como un Hero Display Claro En esta zona Y el acompañante tenga también la opción de ver por donde se va el recorrido Yo pongo mi navegación Y el me va a ir indicando Nada más que lo que tengo que hacer es bajar la vista Claro No tengo que moverme, que distraerme a otro lado Ahora, esta pantalla tiene tres secciones Tiene dos secciones táctiles Y una que fija La fija por razones obvias Todo el mundo El instinto es tocar la tecla aquí Si fuera táctil Y eso no lo tiene Entonces, esta pantalla es solamente informativa Se puede cambiar Pero es solo informativa Es personalizable, pero informativa Ahora, esta pequeña display que tenemos acá Tenemos varias combinaciones Aquí tenemos un indicador Donde vamos a tener todo el registro del viaje general La música del lado derecho La fecha, la temperatura Todo lo demás Por la parte baja La cantidad de carga que tiene el carro Potencia, torque Todo te lo va indicando En esta pantalla inicialmente En la que tiene la parte O la que se conoce como energía Trata básicamente De la energía que tienes en el vehículo Para moverte con ella Y todo Fíjate que en lo que estamos hablando Están apareciendo diferentes mensajes Y esos mensajes son de monitoreo exterior del carro Donde se están indicando Las personas que van pasando Sí, porque claro Estamos aquí en la expo Y hay un montón de gente Dándole vueltas al carro Viéndolo Y disfrutándolo Entonces está tirando las alertas Y el alerta de eso Si yo le diera en estos momentos A la palanca de marcha Y lo pusiera en drive El asiento empieza a vibrar Cada vez que hay una alerta Esto es la tecnología áptica Que tiene General Motors En muchos de sus vehículos Y eso es como para alertarte De que hay una situación Tal vez de posible riesgo alrededor Sí, fíjate que es más fácil Es más fácil que tú Le prestes atención a una alerta Cuando algo te está tocando el cuerpo Te está moviendo Que alguien te lo diga O que se enciende una luz O algo por el espacio Que pita y tú te quedas como Como que está pasando Pero ya con esto te despiertas más Entre otras cosas Por ejemplo Esta cámara que ves aquí O este sistema que ves acá Es una cámara que te está leyendo la cara Y si nota que tú estás cansado Que estás desviando la tensión En la conducción También te empieza a vibrar el asiento Para que te despiertes De hecho acá en el asiento Bueno, uno como ser humano No lo ve Pero aquí la cámara lo puede notar Hay unas luces acá Supongo que es infrarrojo O algo así Eso es parte de ese sistema De monitoreo de cansancio ¿Verdad? Que te va indicando Y te va corrigiendo el recorrido Pero bueno Manuel Entrando y continuando con la pantalla Te cuento que aquí también Tienes otra opción Que es una opción más limpia Más minimalista Que sí se convierte Como en un Herus Display Más básico En esta zona Entonces es mucho mejor Ahora Podemos acá Activar Lo que es El viaje actual El viaje 1 El viaje 2 Que estamos acostumbrados A verlo en nuestros carros ¿Ok? Que cómodo Que cómodo ahí realmente O sea Por aquí activamos Los faros delanteros La forma automática Pero también activamos El sistema Intelibin Este sistema Intelibin Está leyendo Por delante del carro 250 metros Si detecta que hay un vehículo Que viene de frente a ti Las luces Cuando las llevas altas Cambian a baja automáticamente Y si vas en una carretera Y tomas una curva Y de pronto se topa Con un vehículo Que está en esa recta Por la parte de atrás También lo lee Y hace el cambio de luces Un sistema Intelibin Que Cadillac Por cierto Lo puso En funcionamiento A finales de los años 40 Fíjate tú Que interesante A finales de los años 40 Lo puso En los vehículos Cadillac Y se llamaba Autronic Eye Un dato muy interesante Y bueno A Cadillac Le debemos muchas cosas Al día de hoy Desde el arrancador El arrancador normal De los vehículos Eso se lo debemos A Cadillac Que interesante Sí Hace muchos años atrás Los vidrios inastillables Ajá En el año 37 O 35 Aproximadamente Se pusieron En funcionamiento Por Cadillac Los vidrios inastillables Cadillac Tiene una historia De tecnología Pero Muy bonita Muy bonita Nos vamos aquí A la parte Del infoentretenimiento Donde tenemos Una pantalla Que esta sí Es táctil completa Pero fíjate Que no tenemos Que movernos Para estarla tocando Aquí En esta zona Donde está este joystick Y este teclado De cinco teclas ¿Vis? Tenemos para manejar Ese sistema Completamente Nos metemos acá Y si nos vamos A ponerla en el inicio No queremos ver el mapa Yo le doy Tecla de inicio Y ahí comienzo a ver Todas las características Del vehículo Me puedo mover Porque este joystick Se mueve de un lado Al otro Adelante Atrás Esta pantalla inicial Yo la puedo personalizar También Una pregunta Don Igor Veo que tiene Los mapas de Google Está integrado Con todo el sistema De Google Digamos para navegación Tienes que tener La cuenta de Google Ok Sí, perfecto Incluso como puedes ver Puedes acceder a la tienda De Play Store No puedes entrar Y te quería mostrar acá El asistente de estacionamiento Ok Este carro Parquea solo Ah, ok Tienes la La funcionalidad De que puedes parquear En paralelo O en perpendicular Sea del lado izquierdo O sea del lado derecho Como guste Ahora Esto es muy bueno Porque hay personas Que son Temerosos del parqueo No quieren arriesgarse Yo soy pésimo Para el parqueo En paralelo Por ejemplo Bueno El carro va a moverse solo Se va a parquear solo Y va a mantener Las distancias Entre los vehículos Que están a sus laterales O en el caso De un parqueo paralelo En los que están al frente Que chiva Que chiva Y una forma muy avanzada Porque Cadillac Tiene el sistema Cruise O General Motors En general Sistema Cruise Que ya ha migrado Incluso A la Hyper Cruise Ajá Entonces Todas esas tecnologías Ya se aplican Por defecto O se democratiza La tecnología En nuestro vehículo Vemos los diferentes Parámetros de carga Del vehículo Lo que estás cargando ahora Como estás Seteado Está al 80% Por ejemplo Si ahí no va a cargar Más del 80% No va a cargar Más del 80% Es el limitador de carga Tenemos también Por acá Podemos ver otra parte Que es la cuenta De MyCadillac En Costa Rica No se está utilizando En Costa Rica No, en la región No está habilitada Todavía la cuenta Pero yo que la he usado Con mis colegas De General Motors De verdad que es una aplicación Fantástica Y es parte de lo que queremos Integrar acá en la región Te comentaba El tema del Wi-Fi No lo podemos ver Si lo tuviéramos habilitado Podríamos incluso Conectarnos a MyCadillac Y poder crear una cuenta En MyCadillac Aquí como vemos Tenemos seteado El One Pedal Driving La conducción De un solo pedal Que bueno Tú que tienes carro eléctrico Creo que el tuyo No lo tiene completo Pero has escuchado Cómo funciona Entonces aquí En este carro Cuando vas a una velocidad Incluso vas en una pendiente Y necesitas frenar Al quitar el pie El acelerador El carro se frena Completamente Se siente Bien sostenido Completo Tienes además La opción de abrir la guantera La guantera Es completamente asegurada No tiene manija No tiene ninguna manija Acá Yo te la puedo liberar Desde acá Ah ok Todo se hace entonces Desde ahí Ajá Si es lo que hemos visto Ah que suavecita Es lo que hemos visto Verdad En las En Cada vez más En los vehículos Verdad Que Trasladan funciones Hacia la pantalla Para Que sea muchísimo más Centralizado La administración El carro tiene además Visión 360 Con la cámara Ahí está La visión 360 La visión normal La visión elevada Vamos a hacer Diferentes cambios La visión lateral Mira por acá También tenemos Hablando de cámaras Tenemos un espejo retrovisor Con cámara integrada Eso te iba a decir Hace rato Lo estoy viendo Y ese Es solo cámara O tiene las dos funciones Tiene la funcionalidad Del espejo Ah ok Perfecto Para conducir normalmente Ajá Pero cuando tenemos Cabezas o cargas Que nos están estorbando Ahí la visibilidad Podemos cambiarlo En el exterior Ajá Y funciona súper bien Entonces tienes aquí Para aumentar el brillo O disminuirlo Tienes para hacer un zoom Como puedes ver acá Ajá Pero también tienes Para mover la cámara Entonces mueves la cámara Arriba O la mueves abajo Techo panorámico La cortina El techo panorámico No se abre Ok Un techo que tiene Incluso un vidrio Que baja Los rayos ultravioleta Pero considerablemente Carro casi Que no sientes calor aquí Veo muchos detalles Cromados Esto es metal Esto es aluminio Sí verdad Son muchas partes de aluminio Incluso fíjate Que el aluminio Aquí está labrado Ajá No es un aluminio liso Sí Esto es suave Suave Son texturas suaves Semi suaves Y también hay partes rígidas Y eso que estás tocando Es madera Original Eso es madera de verdad Es madera de verdad Oh Y esos triángulos Que ves ahí Labrados Está hecho con láser Ok Con corte láser En la madera directamente Impresionante Necesitarás conexión a internet Ahí está el asistente Pero ahora no la tengo Entonces Hola Cadillac Qué vacilón Qué interesante Sí Está muy bien Todo el diseño Aquí de la puerta Aquí tenemos Esto suave Acá abajo Tenemos la parte De las botellas Que es plástico duro Pero se siente plástico De buena calidad Ah mira Aquí tenemos La agarradera Está muy bien Eso es muy valioso Claro Y fíjate también Manuel Hablamos ahorita De la pantalla De las 38.3 pulgadas Que es 109K Pero el sistema de sonido Que está soportando Este sistema De entretenimiento Es un sistema de sonido AKG Y lo puedes ver Ahí en las puertas Que tenemos parlantes En las puertas AKG Tenemos parlantes Delanteros Ahí pegados Al parabrisas Que ahí están los tweeters Acá tenemos un subwoofer En el centro En las puertas traseras Tenemos también Parlantes Y en los asientos En las cabeceras De los asientos delanteros Ahora estaba viendo yo Esos orificios Parlantes aquí también Que no son para ventilación Es la música Que la vas a tener Aquí a tus oídos Tranquilamente Si no quieres sentirte mal Tienes toda Pones tu música Calmante Todo eso lo tenemos En este entorno Y AKG Es un sistema De los mejores sistemas De sonido que hay Posiblemente el mejor De estudio de grabación A ese nivel llega Si se nota Digamos el esmero Que han puesto En el diseño Del carro Cadillac En sus inicios Desde el año 1902 El señor Henry Leland Que fue El precursor De esta marca El ingeniero Que se metió La marca Al hombro De verdad O se le echó Al hombro Puso como meta Que todos los carros Se iban a fabricar De forma artesana Que la precisión Era Un Así Una meta Siempre Y que Todo lo que Íbamos a tener Era para satisfacer A los clientes Que los clientes No vieran Una zona Desmontada Fea Que se sintiera Desagradable El cliente Iba a tener Un carro Espectacular Y eso es lo que Ha hecho Cadillac Por muchos años Es decir Ya bueno Fue en 120 años Fue en el 2022 Este Y acá En el reposabrazos Que tenemos Acá tenemos Vía ese espacio Bueno Tenemos Un SUV C Tenemos Un 12 voltios Que no se puede olvidar Y aquí tenemos otro C Y tenemos otro C acá Pero en este En esta zona Que está aquí En este receptáculo Metemos el teléfono Y lo ponemos a cargar Con carga inalámbrica Hacia un lado Hacia el otro Tiene posibilidad De cargarse Y esto es Esto es una pequeña luz Ah que bonito Muy bien Que alumbra muy bien En la noche Aquí no la podemos apreciar Mucho Sí porque hay mucha iluminación Que alumbra muy bien Excelente Sí Y ese reposabrazos Está bastante amplio Está espectacular Claro Ahora En la parte baja Del reposabrazo Lo que se conoce Como puente actualmente Que ha sido Muchas marcas Lo han utilizado Aquí tenemos La posibilidad De poner Una cartera Para las señoras Que lo quieren manejar Con las muchachas Con este carro De todas las edades Y si Esas Mujeres Que quieren manejar Este carro No les gusta manejar Con tacones También pueden poner Los tacones aquí Pueden poner Sus zapatos Bajitos Para manejar Ponen sus tacones Ahí y manejan Con zapatos Bajitos Claro De hecho Tiene un buen espacio Aquí Es un carro Que está hecho Para todo De hecho Es una cosa Que yo he visto En muchos modelos Estas consolas centrales Se hacen muy grandes Muy masivas Lo hemos explicado En otros modelos De otras marcas Sin embargo Acá Dentro del Lyric El espacio interior Está tan bien distribuido Y bueno Además el carro Es lo suficientemente grande Que la consola Está muy bien ubicada Y el espacio O sea No se siente Que la consola Lo esté atrapando A uno Y este espacio abierto Yo lo agradezco Siempre en los carros Bueno Mi carro Tiene el espacio Así También abierto Y yo lo agradezco Montones Porque permite Poner objetos De diferentes tamaños Cuando esta parte Está cerrada acá Y solo tienen Como una apertura pequeña Se limita mucho ¿Verdad? El uso que uno Le puede dar A este espacio Pero sí Como decís vos Igor Aquí hay suficiente espacio Para poner zapatos De lo más bien Realmente Y aquí tenemos Otro USB Y por acá tenemos Otra antena Donde podemos guardar Ahí la billetera Si por el caso Manuel y quiero pasar A un punto acá Mira La palanca de marchas Está acá Una palanca electrónica Esta palanca Si yo voy a poner La reversa Aprieto La jalo hacia mí Y subo Se me activan las cámaras Se me activan las alertas Y entonces el asiento Comienza a vibrar Cualquier persona Que detecte Me está vibrando El asiento vibrando Ahora Si quiero ir hacia adelante Le doy hacia mí Y pongo La opción de drive ¿Qué pasa en estos momentos? Que si yo quito el pie Del freno El carro no se va a mover Porque aún no ha liberado El freno de mano Ok Esa es una de las características De seguridad Que tienen Nuestras marcas Tanto Chevrolet Como Cadillac Te cuento que manejar Este carro Es delicioso Son Imagínate 500 caballos de fuerza 450 libras Pide de torque Está montado En una plataforma Ultium Lo que es La plataforma Que utiliza General Motors Una plataforma Super versátil Y la batería Es de 102 kilowatts Te da una autonomía De más de 505 kilómetros Ya sabes Conduciéndolo bien Tranquilamente Sé que le puede sacar 600 kilómetros Claro Y se nota que es cómodo Incluso Las plazas traseras Los asientos Se ven Bastante Bastante cómodos Igual también Vemos detalles Perforados En los asientos Y Claramente Toda la parte De seguridad Isofix Y todo Tenemos también Salidas de aire acondicionado Control independiente Puertos USB Para que las segundas plazas Se carguen Carguen sus dispositivos Los asientos Son abatibles Como puedes ver Tienen los Iconos de Isofix Que dan la protección A todos los ocupantes Y sobre todo Para poner los niños Las puertas Traseras Tienen bloqueo Electrónico Del interior Para que los niños No las abran Son muchas características De seguridad Que nos está dando Cadillac O que nos ha dado Cadillac siempre De confort Como acabas de decir Todas las cosas Que te han gustado Sentarte aquí Y demás Pero también El desempeño Y todos estos Otros detalles Que vamos a tener Un vehículo Que estoy seguro Que es lo que la gente espera Los que tenemos Vehículos eléctricos Sabemos Queremos llegar Allá Casi a la frontera norte Tengo que hacer Tantas cargas Y nos ha pasado Con otras marcas Que ya conocemos Y a veces Se quedan cortos Este carro Te va a permitir Ir y venir A Liberia Con una carga Buenísimo Si, si, si Super chiva Es como decís vos Lo que se espera Tanto de un carro eléctrico Como de un Cadillac ¿Verdad? Como de un Cadillac Entonces si Si cumple Cumple las expectativas De la marca Todos los éxitos A Cadillac Con este Lyric Ojalá que Este Pues sea un éxito En ventas también Porque es un chuzo de carro Y sabemos Bueno ya lo dijiste ¿Verdad? Cadillac Tiene Es un ejemplo De comodidad De lujo Y otras cosas Así que Este Yo espero que a ustedes Les vaya muy bien Este Muchísimas gracias ¿Verdad? Por darnos este espacio Para presentarle a la gente El Lyric Está chivísima Yo quiero nada más comentarte Sí Lo que está haciendo Cadillac En estos momentos Es que está mostrándote El interior En los vehículos de conducción Está mostrando el interior De lo que viene a futuro Los vehículos eléctricos Y nos están mejorando cada día Buenísimo Muchas gracias por estar acá No, gracias a vos Por el tiempo Y a ustedes Como siempre Muchas gracias por vernos Y hasta la próxima Pura vida Geeklog